buenos días aclarándole a todos nuestros personajes que nos escuchan todos los ciudadanos que nos escuchan que esto que estamos haciendo es un ensayo no es para transmitirlo no es para nada pero todo depende de cómo nos salga vamos a leer una editorial de política que dice así bajo la sombra de garcía luna inflación más premios a del toro que la turbulencia política que existe actualmente por la sucesión presidencial no oculta algunos datos sobresalientes de la economía 1 el dólar sigue cotizándose por debajo de los 19 pesos 2 en la primera quincena de febrero de 2023 la inflación se desaceleró desde el 7 de 7.19 por ciento a 7 puntos 76 por ciento de acuerdo con el instituto nacional de estadística y geografía y ney y 3 la economía creció 3.1 por ciento en 2022 con ello recuperó por completo de las caídas importantes en 2019 a los y 2020 respectivamente mientras tanto la economía de eeuu se contrajo del 5.9 por ciento en 2021 a 2.1 valga la comparación eso no quiere decir que vivamos en jauja obviamente todavía no se siente en el bolsillo de las familias la baja inflación en la primera quincena de febrero los productos que más se escanecieron fueron el huevo el gas el gas doméstico el pollo las loncherías las fondas torterías taquerías las colegiaturas las universidades y los automóviles por el contrario las principales bajas se registraron en el jitomate el chile serrano la calabacita la electricidad no estamos en jauja y el banco de méxico probablemente volverá a aumentar la tasa de interés para combatir la carestía y seguir siendo imposible o casi comprar algo de cada crédito la sombra concurrió mucha gente igual número de un poco más de manifestación del 13 de noviembre sin embargo el reciente fallo del gobierno de eeuu desde que declaró culpable por cinco cargos criminales ligados al narcotráfico a genaro garcía luna super policía de los expresidentes panistas fox y calderón es una mucha ensucia a su segunda manifestación en uno de los edificios que circunda la zócalo capitalino se desplegó una gigantesca manta con el logotipo del pan y la imagen de garcía luna con la leyenda garcía luna no se toca algunos organizadores intentaron quitarla jalones luego hecha girones causó escopierto imágenes similares apareció en postes y paredes en las calles cercanas a redes sociales se hizo total la ausencia de algunos personajes el propio garcía luna cabeza de vaca y lorenzo calderón lorenzo calderón cristian van rodrigui cardenas palomino caro quintero y otros simpatizantes de la cuarta te comentaron que la que la mucha fue que la marcha fue un testimonio de libertad de expresión que previa en el país no te sé que con la promoción que les regaló el presidente lópez obrador en la mañanera debieron abarrotar desde el ángel de la independencia hasta el zócalo no consiguieron no tienen pueblo pinocho 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 más premios guillermo del toro conquistó otros cinco premios en la edición número 50 de los premios annie conocidos como oscar es de la animación estuvo animada por nueve categorías al final logró cinco mejor películas mejor dirección mejor diseño de producción mejor animación de los personajes el mejor mejor banda sonora los premios tienen mucho ciclo de distancia y volvieron a realizarse de forma presencial el roi rol de la universidad de california la economía de lujo el auge del negocio petrolero y bancario así como la guerra de irak han provocado un incalculable traslado de riquezas de los comunicadores a las manos de los magnates de siempre hermes una empresa de artículos de lujo muy reconocida registró un aumento de utilidades de 38 por ciento el año pasado metió a la caja registradora tres mil quince millones de dólares su venta superaron la primera vez en la historia de diez mil millones de pesos y otras más en un sector que ganaron twitter es que bueno que la que lo juzgaron allá garcía luna porque aquí saldría en tres años como rosario robles para que aspiramos nuestros juzgaron los criminales en méxico qué caso tienen juzgarlos no tienen ningún caso bueno como vieron esto es ensayar estoy ensayando realmente aquí vamos a ver otra otra editorial que se llama monterrey de los concurridos es de la jornada de los corresponsales dice decenas de miles de personas marcharon ayer en la ciudad de de todos los estados en apoyo al instituto nacional electoral line y contra el plan b de la reforma electoral impulsada por el presidente andrés manuel lópez obrador exigieron a la suprema corte de justicia de la nación dar marcha atrás al proyecto que a decir de los informes inconformes atenta contra la democracia la manifestión para concurrir a fue la de esplanada de los héroes de monterrey nuevo león frente al plan de gobierno donde se reunieron 25 mil personas de acuerdo a la dirección de protección civil estatal en la capital de aguascalientes del estado que gobierna maría teresa jiménez del partido nacional más de 15 mil personas se encontraron la plaza patria de las 11 a las 11 40 horas hubo movilizaciones de los municipios san juanenses de iracuato san miguel de allende guanacuato y león en una última localidad se manifestaron vicente fox en el ex secretario de salud josé ángel córdoba villalobos y los gobernadores de la entidad miguel márquez márquez y carlos medina placencia entre los políticos panistas de baja california hubo marcha mexical y tijuana encenada playa del rosario la dirección de seguridad de la primera ciudad terminó ganaron cuatro cívicos local 3 mil 500 ciudadanos representantes de organizaciones civiles e incluso religiosas mientras el motín convocó a tijuana regresaba a la glorieta como en la tohautémoc alrededor de 2500 personas marcharon de la plaza morelos al palacio de gobierno de morelia michoacán según la policía de tránsito estatal entre los convocados figura en el ayuntamiento panista de la capital michoacana encabezado por la protesta del dirigente del frente nacional ciudadano gilberto lozano junto a los funcionarios municipales integrantes de la organización turista antorcha campesina casi 5 mil personas procedentes de los municipios tamaulipecos altamira madero en tampico según la dirección protección civil al final de la marcha de los ciudadanos federales del centro histórico de tampico el periodista rafael loré de mola fue único orador del mitin también hubo marchas en rey noza y ciudad victoria tamaulipas caminata elementos de seguridad pública de la capital del puebla calcularon menos de 3.000 personas unidas en la soca de la ciudad de cabezadas por el dirigente de la misma electoral el pan conformó que los partidarios de la revolución democrática en el estado de veracruz ciudad marcharon en jalapa el puerto jarocho orizaba puso de rica san antonio josa rica san andrés lustra cayuca cosacualcos córdoba misantla tus van a su vez manifestantes sobre todo de la tercera edad participaron en la junta del mitin entre cuernavaca moreles y hermosillo sonora lo caminata llegó a la ciudad de gobierno con la senadora panista lily téllez entre los manifestantes del gobernador panista de chihuahua mario eugenio campos participó en el evento celebrado en la capital como han visto obviamente hoy lo estamos iniciando en las transmisiones por internet no somos profesionales tenemos poca preparación pero así seguiremos intentando una otra vez no no estoy analizando nada simplemente estoy leyendo pues para que vean que todo el pueblo estamos fregados pero queremos queremos superarnos y eso pedimos pues no 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 pedimos a la gente suprachada porque realmente creo que no lo merecemos pero en fin es todo lo que les puedo decir estoy totalmente convencido que necesitamos 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 practicar y practicar y practicar muchísimas gracias al mundo yo soy su servidor tomás hernández gutiérrez gracias hasta pronto